¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins y estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Ahorita me encuentro haciendo una de las misiones secundarias. De hecho, es la única que me falta, creo, para subir a nivel 10 y poder proseguir con la misión principal que nos ha quedado pendiente. Según yo, ya tengo marcado todo este campamento. Lo único que me queda es matarlos de uno por uno y mi primer víctima va a ser este descuidado que está de este ladito, de este ladito. Ahí quédate, ahí quédate. Bonito, bonito. Donde nadie te vea, donde nadie te vea morir. Eso. Ahí, donde nadie te puede escuchar sufrir. Despacito. Ahí está el capitán, véanlo. Que ahí está el capitán. Igual a ese me lo echo de un flechazo en la cabeza. No, olvídenlo. Olvídenlo, no es cierto, pero con un buen sigilo. Los guardias están vigilando. Con un buen sigilo sí que me lo reviento, eh. Sí, como carambas, no. Como carambas, no. Nada que un buen sigilo no arregle. Un flechazo en la cabeza lo arregla todo también. A este tipo que se quedó dormido se lo carga por quedarse a descanso. Uy, esperen, 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 esperen. Híjole, llevó otro. No sé de dónde salió ese, pero bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Machete. Unos martillazos. Que no más. Esos martillazos que metan. Eso sí me dolió hasta la conciencia. Bueno, bueno, saqueamos todos sus tesoros. Después de haber dejado sin hijos al pobre tipo ese que lo compadezco. De verdad, no tienen una idea de cómo lo compadezco. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Ya se quedó sin hijos. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo los quería matar de forma sigilosa y no se dejaron. Tan fácil que hubiera sido dejar que le diera un... Uy. A ver, ¿este? ¿Nadie lo ve? ¿Nadie lo ve? ¡Nadie lo ve! Dije, no, sí lo veo. ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¿Por qué lo viste? ¿Por qué tenías que verlo, mono? ¿Vas a dar? ¿Se te va a ocurrir darme flechazos? ¡Ahí estás! ¡Muere! ¡Martillazo en la cabeza! ¿Es que los martillazos? ¿Es que los martillazos son los martillazos? ¡Claro! A ver, vamos a sacar a Zenu a ver qué más hay. Saquear el tesoro. ¿Hay un tesoro por aquí en algún lado? ¿Hay un tesoro por aquí en algún lado? Arriba de la torre, tal vez. En una de las habitaciones, de hecho, sí. Aquí hay un costal que lo saqueamos. Pero dentro de esta habitación es donde está el tesoro. Esto es lo importante. No tenían más que una méndiga espada que no sirve para nada. Una carta en papiro bueno. En papiro bueno, órale. En papiro del bueno, del que cuesta. Carta de Sofronio. Sofronio, bueno. Sus papás no lo querían. ¡Ute! ¡Ute! Se niega a entregarme la granja de dátiles. Ese Blacos plañidero. Dice que mis escrituras de compra son falsas. ¡Debe morir! Ok. Bueno, ya. Sofronio. Otro hombre que decidió hacerse verdugo por dinero. Y ahora lo tengo que matar. Encuentra y asesina a Sofronio. ¡Qué bueno! Se merece morir por ese nombre. Sofronio, Sofronio, Sofronio. Ahí está el tal Sofronio. Y está cubierto por tres, tres... Sí, creo que son la men... No, son cuatro. Cuatro guardias. O sea, son cuatro guardias y Sofronio. Son a los que me tengo que echar. Entonces la cosa no va a estar tan sencilla, ¿eh? La cosa no va a estar tan sencilla. Tres de esos guardias son nivel nueve. Así que cuidado, cuidado. Que de nivel nueve es el nivel que yo tengo. O sea, uno de esos sí podría darme un poquito de batalla. No estoy seguro del todo. La verdad es que no estoy seguro del todo, pero bueno. ¡Cabeza! Uno menos. ¡Cabeza! Bueno, al otro no le dio la cabeza. Pero, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, grandote, grandote, grandote. Este grandote me puede complicar las cosas. ¡Vamos! ¡Veneno, veneno! ¡Hijo de su madre! ¿Qué ahora? ¿A dónde vas, cobarde? ¿A dónde vas? ¿Por qué no corre el mono? ¡Ay, deja de estarte! ¿Por qué te cuelgas, mono? ¿Por qué te cuelgas? ¿Quién te dijo que te podías colgar, eh? ¿Quién te dijo que te podías colgar? Yo voy a ir por el Tarsofronio. Los demás me dan igual. ¡Muere, muere, 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 muere! Bueno, ya. Vamos a pelear contra estos. ¡No! ¿No se van a dejar? ¿No se van a dejar, infelices? Mira, van en barco, aparte. ¡Eh! ¡Mátense entre ustedes! ¡Mátense entre ustedes! ¡Eh! Se están dando flechas esos entre ellos. Por mí está excelente. Mientras se maten entre ellos, por mí está perfecto. Ya se quedó solo el Sofronio. ¿Venió? ¡Híjole! Aquí está el Grandote. Aquí está el Grandote. ¡Yo voy por Sofronio! ¡Yo voy por Sofronio! ¡No se me vaya! ¡No se me vaya! ¡No se me vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nada más tengo que evitar al Grandote. Solo tengo que evitar al Grandote y ya se acabó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si lo alcanzas! ¡Incapacidad! ¡Bien! ¡Adiós! ¿Ya? ¿Se acabó? ¡Mta! Para lo que me rendiste, mono. No tengo... No tengo munición de este. ¡Muere! ¡Muere! ¡No te me acerques! ¡Muere, Grandote! ¿De veras quieres morirte? Bueno, si tanto quieres morirte, está bien. Te voy a conceder el deseo de tu muerte. Te lo voy a conceder. ¡Uy! 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 ¡Híjole! Tenían que llegar unos a caballo. ¡Muerte! ¡Bien! Y me... Dime, por favor, que me diste algo. Bueno, por lo menos me dio una espada. ¡Híjole! Llegaron unos a caballo. Llegaron unos a caballo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo que escaparme de estos. Tengo que escaparme de... ¡Uy! ¡Qué trancazo me metí ahí! ¡Qué trancazo me metí! Y me están persiguiendo los del caballo. ¿Qué les pasa? Pues si la bronca no era con ustedes, era con el tal Sofronio. Con ustedes nadie se metió. Bueno, ya me oculto aquí entre la gente. Hola, escóndanme. Hagan de cuenta que estoy platicando con... ¡Eh! ¡No se vayan! Chihuahuas. Que no pueden fingir que yo estaba platicando con ustedes y ya. ¡Oh, mira! Con esto sí puedo. No, olvídenlo ya. Ya los perdí. Así que creo que no hay ningún problema. Mi misión ha sido completada, creo. ¿Según yo? Sí. Misión completada. El único problema es que no subí a nivel 10. Y para hacer esta misión, me piden que tenga nivel 10. La misión es aquí mismo. Estamos en Alejandría ya. Ya estamos por fin en Alejandría. Y me pido... ¡Híjole! ¿Los guardias me siguen persiguiendo? ¿De verdad? ¿De verdad me siguen persiguiendo? Bueno, pues creo que están del otro lado. Así que no... No hay mucho problema con eso. Ahora mi objetivo es llegar a aquel punto. Para matar a otro de mis objetivos principales. Pero primero tendremos que desplazarnos hacia allá. Así que voy a hacer un cortecito. Y nos vemos en aquel punto. Reúnete con Aya en la biblioteca. O sea, sí. ¡Cállense! Están hablando todos y no me dejan oír a Bayek, Chihuahua. Es el que más se debería de escuchar. Y ni siquiera... Oigan, oiganme, oiganme, oiganme. No es por aquí. A ver. Entramos aquí en la biblioteca. Y luego es por acá. Y luego por acá. Está en el segundo piso. Perfecto. Ya lo encontré. Encontrarlo... No es un... Hola. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Aquí andas. Hola, amiga. ¿Por qué me tienes miedo? No me temas. Vengo armado, pero soy buena gente. Al rato vamos por un café. No. A ver. Tengo que venir a interactuar. Reúnete con Aya en la biblioteca. ¿Y Aya es este fulanote? ¿Este es Aya o qué? Muy bien. Serapis. Ahora qué. Ah, ¿dónde está Aya? Ah, Serapis. Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. ¿Eres Bajek, no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme. Bueno. No sé, ese señor tiene cara de gente rara. Lo siento, buen amigo. Creo que estás borracho. Esta biblioteca es para intelectuales, de verdad. Está escondida. ¿Quién eres? Ah, con que he interesado en versos homéricos. Ven por aquí. Me robé un papiro. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filakitai de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? No me respondes. Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará. Tranquilo. Bueno. Ahora sí ya le corrió. Ahora sí ya corre. Vaya. Hasta que se le pegaron las ganas de correr. Se cree que es poeta. El nuevo Sofocles. Todos nombres bien raros. Sofocles. Poloano. Está en ese monumento. Hay Poloano y Polopito, ¿no? Aquí está escondida. Aquí está escondida. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Tengo que entrar por arriba acaso? A ver, si no puedo entrar. Justo ahí. Justo ahí. ¿En dónde? A ver. ¿Entraré por arriba? Sí, sí, sí. Tengo que entrar por arriba porque por abajo ni como. ¡Órale! Salto de fe. ¡Oh, qué buen salto de fe. Si es por aquí, ¿no? Zona de exploración. Pozo. Ajá. Zona de exploración. Eh. Eh. ¿Cómo? ¿No puedo sacar a Zeno aquí? No, pues es que Zeno está arriba. ¿Por qué no baja Zeno conmigo? Digo, pobrecito. Se supone que es mi mascota y tiene que estar en el exterior. Pero bueno, seguiría avanzando a ver si encontramos a la tal. A la tal Aya. Dentro. ¿Esto es como una biblioteca secreta o qué onda? Mira otro papiro. Dice, Faro, tienes razón. Debería reunirme con... Déjenle leer aunque sea, ¿no? ¡Órale! ¡Órale! Nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin que... Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. ¿Ok? Hay nuevas. Marcas de justicia. Ah. Matea a Medonamun con esto. Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. Ahora entiendo por qué le urgía tanto encontrarla. Ahora lo comprendo. Sí, lo comprendo muy bien. Te echaba de menos. Me imagino que sí. Yo también maté. A Ateon. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió... Le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Se volvió sádica. Se volvió sádica. Pero me descuide. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno. Y acabará. Bueno. Uno más no creo, ¿eh? Siempre piensan que nada más falta uno. Pero jamás falta uno. Se lo cogí a Ateon. Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? ¿La declararon criminal? Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono. Y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. La cuchilla. Me dio esto. Para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Herges. Un arma de justicia. Ingenioso. Ahí está. Para los que preguntaban que dónde estaba la cuchilla oculta. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente. Y usaré esto. ¿Eh? Para todos los que estaban preguntando. Epsilon, ¿dónde está la hoja oculta? Encontrarás información en la oficina del escribar. Pasa mucho tiempo en los baños. Ve al palacio cuando no esté. Bueno. No puedo salir de aquí mientras Genadio esté en las calles. Se ha propuesto matarme. Además de la serpiente. Veré que puedo averiguar de este Genadio. Y lo silenciaré. Descubre quién es la serpiente y enséñale la cara de la muerte. Nos reuniremos en el paneo cuando mates a la serpiente y a Genadio. Mi corazón ya te está echando de menos. Y yo a ti, mi amor. ¡Ay, mi amor! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas de enamor! ¿Eh? Entre asesinos también hay amor. El amor existe en todas partes. Ahora, como caramba, salgo de aquí. Salgo por donde entré. ¿Tienes alguna especie de salida secreta? Lo dudo, la verdad. Lo dudo. ¿Qué es esto? Por ahí se van los muelles. No puedo creer que Fanoticies atravesar el pozo. Por ahí se van los muelles. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, por aquí. Miren. Abre. 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 Salir. Ah, y ya sales de manera... Es como un viaje rápido hacia afuera. Me hicieron atravesar los pozos cuando en realidad hay una entrada secreta. Pero querían probar qué tan fuerte era mi amor por la chica, ¿no? A ver qué tan fuerte era el amor por la chica. Bueno, ya tenemos la hoja oculta. Ya tenemos a nuestro siguiente objetivo poderoso. Salimos por la salida secreta. Ahora sí lo puedo marcar en el mapa. ¿Saben qué? Este traje es muy bueno, pero... Como que no me simpatiza del todo. Creo que podemos ir a la tienda de textiles. A ver, vamos a buscar dónde hay una tienda de textiles. Y nos podemos comprar un nuevo traje para... Para Vayek. Uno más... Uno... Quiero un traje blanco. Un traje blanco que se parezca al que tenía Altair. O mejor dicho, al que va a tener Altair. Porque recuerden que esto es el pasado. Esto es mucho antes que Altair. Entonces... Quiero tener un traje blanco como el que tendrá Altair en algún futuro, ¿no? Pero primero... Pero primero necesitamos... Llegar a una tienda de textiles. Nah, ya revisé y no tienen ninguna ropa que me guste. Vean que puedo mejorar la cuchilla oculta. La hoja oculta sube de nivel. Buena, buena, buena. ¿Qué más tenemos aquí? En habilidades... ¿Puedo asignarme una más? ¿Qué es esto? Asesino a un enemigo para obtener experiencia extra. Este de aquí dice... En el modo inspección. Miren... Ah, este es el que les digo que sirve para... Para entretener a los enemigos. Trasbatar a un enemigo con un ataque de sobrecarga. Pulsa R para lanzar el arma a otro enemigo. Me gusta. Me faltan puntos de habilidad. Uy, solo tengo uno. Y para estos se necesitan dos. No, pues entonces nos ponemos este para obtener... Un poquito más de... De experiencia, ¿no? También tenemos que marcar un objetivo. Aunque me dicen que también tengo equipo nuevo. Pero vámonos aquí. A marcar objetivo. En el mapa... Tengo algunas misiones que son de nivel 10, creo. Miren, esta es nivel 11. Me sirve para subir de nivel. Esta. Esta. Que Serapis nos una. Misión de nivel 10. Vamos a hacer esa para subir un poquito más de nivel. Adiós, niño. Adiós, señora. Con permiso. ¡Niño, quítate! Serapis, Serapis. Serapis, Serapis. Hola. No les molesta si entro con mi caballo, ¿verdad? Si molesto con mi caballo, no le molesta a nadie. Es normal. Es normal en esta época entrar con el caballo a todos lados. Gran Serapis. ¿Sois clemente como Amón? Pues quién sabe. Bienvenido, hermano. Gracias, sacerdote. Me alegra volver a ver egipcios. Desde que encerraron al percusionista, esto está tranquilo. El silencio es extraño. Un curtidor le encerró. Le acusó de robar una piel de león nubio de las pinajas del tinte. Ni siquiera trabajaba para él. Trágico. Y es un hombre recto. Deja esto en mis manos, sacerdote. Ya, así de fácil. O sea, apenas le cuentan a Bayek el problema y vámonos. Ese Bayek es tan buena gente, pero tan, pero tan... Es que siento yo como que se pasa de buena gente, de verdad. O sea, apenas llega alguien, le platica sus problemas y dice No se preocupe, yo me encargo. Ni siquiera se lo tienen que pedir. Él solito lo hace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son muchos, ¿eh? El lugar está repleto... No, y hay más todavía. El lugar está repleto de guardias por todos lados. ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que primero vamos por el que está aquí arriba. Lo más apropiado será deshacernos del arquero este que está acá. Sí, lo mismo pienso yo, Bayek. Qué bueno que pensamos igual. Qué bueno que pensamos igual. Uno eliminado. Bien, la hoja, la cuchilla oculta me va a ayudar muchísimo. Qué bueno que ya la tengo en mi poder. Qué bueno que ya la tengo en mi poder. ¿Hay alguien arriba? ¿Arriba de mí? Pues no. No hay nadie arriba de mí. No, creo que ya. Es todo. Creo que ya es todo. Lo que sí es que aquí arriba hay flechas. Entonces, a ver, primero... Bájate por estas flechas. Digo, por el tesoro que está aquí. Uno de oro. Mata mano. Qué pobre. Qué pobre estaba ese tipo. Creo que el salario de los soldados no es muy bueno que digamos. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Pues están aquí varios abajo. No me sirven de nada. Vamos a bajar por este lado. Primero me voy a echar a los arqueros. La mayor cantidad de arqueros posibles. Todo lo demás... Está lo mismo. Encuentre y rescata al tamborilero. El tamborilero está allí, en esa jaulita. ¿Ven? ¿Ven esa jaula que está ahí? Ahí está el tamborilero. No lo puedo rescatar... Si está lleno de soldados en los alrededores, ¿no? Quiero pensar que primero... Lo más lógico es que primero te deshaces de los soldados. Para posteriormente... Salvar al tipo. Porque lo salvas, lo matan... No tiene caso. Así no tiene caso. ¿Hay alguien aquí adentro? No. No hay nadie ahí adentro. Ok. Ya me deshice de un arquero más. Ganaste un trofeo. Arqueros del mes. Arquero del mes. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué buena onda. A ver. Ahora aquí. ¿Hay flechas más? No. Aquí no hay flechas. Ojalá. Necesito más flechas. No tengo suficientes para deshacerme de todos. Bueno. Me pondré en este ángulo. A ver qué podemos hacer. A ver qué podemos lograr desde aquí. ¿Aquí hay otro tipo? ¿Le podré dar un flechazo desde aquí? Sí. Sí pude. Sí, sí pude. Sí, sí pude. Ajá. Cada vez se me va complicando más el área. ¿Por dónde me dejaré caer sin que me vean? Dejarme caer en un sitio sin que nadie me vea. O sea, aquí. 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 Eso. Agachadito. Agachadito. Eso. Por acá. Recuperamos nuestra flecha. Que es lo que me importa. Recuperar mi flecha. No hay enemigos por aquí. Aquí recuperamos otra de mis flechas. Y aparte agarro unas más. Recupero mis flechas todas completitas. A este flechazo. Bien. Uno menos. Más flechas. Perfecto. Así me gusta. Que me den flechas como si no hubiera mañana. Le doy, le doy, le doy, le doy. No, no le di. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Me tengo que quedar a cubierto. No, 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 no. No den la alarma, por favor. Por favor, no den la alarma. No se les ocurra. Híjole. Yo hubiera jurado que sí le iba a dar en la cabeza, pero no. De alguna manera extraña y ancestral se libró. Mira, aquí hay otro. Muere. Ese sí se muere. Ese sí se muere porque se muere. Híjole. Me van a ver, me van a ver. Me van a ver, me van a ver. Súbete. 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 No, súbete. Rápido. Bien, gracias. Bien, gracias. Esos tipos me van a complicar las cosas. Ya se rindieron, creo, ¿eh? Sí, ya se rindieron de buscarme. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a lanzar a Zenu. ¿Dónde está? Ah, es que aquí hay otro tipo. Aparte de ese arquero hay otro por ahí. ¿Qué es ese? Bien, ya lo tengo marcado. Ya lo tengo marcado. Ah, caray, ¿y ese? ¿Y ese de dónde? Se llama su atención. No puedo llamar su atención. Oye, te estoy silbando, chihuahuas. Ven para acá. Te estoy silbando, te estoy silbando, te estoy silbando. Eso. Muerto. Bien. No sé cómo lo mató, la verdad. No entendí esa animación. Pero se murió y es lo que importa. Uno menos. Cuidado que ya va subiendo el capi por allí. Y ese capi no es de los que se mueren de un flechazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. El arquero es preocupante. Me tengo que deshacer de él ya. Pero no le alcanzo a dar desde aquí. ¡No, sí le di! ¡Qué bueno! Atravesé la madera. Cuando debe atravesarla no la atraviesa. Cuando es ilógico que lo atraviese, la atraviesa. Digo, no es que me queje. Funcionó la técnica. Entonces no es como que me esté quejando. ¿Ese lo podré matar? No. No, no, no. Mi flecha no es lo suficiente. Tiene un yelmo, entonces... El yelmo... Lo va a proteger de cuantas flechas le lance. Pero voy a recuperar mi flecha de acá. ¿Quién más? ¿Hay alguien por ahí en algún sitio? Nadie por aquí. Saquear flechas más. Solo me queda un arquero. Un arquero más por asesinar. Y todo está listo. Ya. Con ese menos... Ya solamente quedan los soldados melee. Que son los más complicados a fin de cuentas. Son los más complicados a fin de cuentas. Pero si los mato con sigilo... Ya nadie me va a ver. Si los mato con sigilo ya nadie me ve. Nadie me ve. Nadie me ve. Chequen, 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 chequen. ¡Nadie me ve! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Qué les dije? Ya nadie se dará cuenta de estos. Y nadie los va a extrañar aparte. Ya los puedo matar de uno por uno. Y nadie los va a extrañar. A este. ¡Adiósito! ¡Gracias! Híjole, hay uno por allá. Y ese no lo tenía marcado. A ese no lo tenía marcado. ¡Ojo! Pero es el único que queda. ¿Muerto? ¡Bien, gracias! ¿Flechas? ¿Flechas? ¿Ya encontraron un cadáver de aquel lado? Oye, Grandullón. Cállate que te estoy salvando, chihuahuas. ¡Híjole! ¡Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo! ¡A mí el sacerdote percusionista! ¡Pues sácame de aquí! ¡Pues adiós! Ya se murieron todos. Solamente me queda encontrar el tesoro. Y el tesoro... Y el tesoro... A ver, este tenía algo bueno. ¿Qué? ¿Recoger? No, no quiero a este, chihuahuas. Déjalo ahí tirado. Ese no me interesa. Lo que me interesa es lo que sea que dejó aquí. Y que no puedo agarrar, por cierto. Lo que me interesa es agarrar lo que dejó aquí, que es un escudo. Y que no... No, es cierto. Es que dejó un saquito con algo. Pero se quedó bugueado. Se quedó bugueado y no lo puedo... No, no manchen. ¿No lo puedo agarrar? Si rompo esta mesa... A lo mejor si rompo la mesa... ¿Se puede? No. Creo que no se puede. ¡Me llévala! ¡Me llévala! ¡Me llévala! Ahí viene, ahí viene. Ya nada más me deshago de esto. Me voy a desquitar con este, el que está bugueando. El que no puede agarrar mi saquito. Híjole. Era algo bueno, ¿eh? Casi estoy seguro que era algo bueno, interesante. Pero ni Pepe. No se pudo conseguir. ¿Ya qué le voy a hacer? Ahora vamos a respetar a este. Ábrete, sésamo. Me lo llevo cargando. ¡Mita! Aparte me lo tengo que llevar cargando. Me parece extraño ver tan alegre a un hombre incapaz de andar. ¿Estás de broma? Es el mejor día de mi vida. El curtidor pagará por este pie. Sin duda la salud vale mucho más que eso. Si no pudiese demostrar nada, tendrías razón. Pero aquí entras tú en juego, amigo. Bueno. O sea, ¿se alegra de que lo hayan secuestrado porque gracias a eso puede culpar al curtidor? Habla con el tamborilero. Híjole. Híjole, 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 híjole. No, no me alcanza. No me alcanza el grandote. No me alcanza el grandote. Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. ¿Le puedo hablar a mi caballo? Sí, ¿no? Tengo que poder llevármelo a caballo. A wewe. No, no puedo. O te lo llevas corriendo o te lo llevas corriendo. No hay de otra. Que Seraptis nos una. Habla con el tamborilero. ¿Lo dejo aquí o cómo? O sea, ¿lo dejo aquí? Y luego hablo con él. ¿Y qué crees que puedo hacer? Encontrar a los bobos que la robaron. Devuelve la piel y limpia mi nombre. ¿Quién robó la piel del león? Le di la espalda un instante a la piel del león y un bandido salió corriendo con ella. Lo perdí entre la gente. Sucedió en el barrio egipcio y... Claro, los guardias me echaron a mí la culpa. Es duro ser egipcio en Alejandría. Descuídala, encontraré. Corre. Vea por la piel. La piel del león. Recupera la piel. Los bandidos... merodean por el barrio egipcio. Limpia mi nombre. Ya, cállate. Deja de estarme dando órdenes. Llamar a Senu. A ver. ¿Mi objetivo está por aquí? La piel del león. La piel del león. Defendiendo. Ajá. Blanco localizado. ¿Es alguien a quien tengo que matar? Pero debe estar rodeadísimo por guardias. Es lo más probable que sí. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y ahí hay otro. Dos. Y ahí hay otro. ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que nada más, ¿eh? Creo. Creo que son todos. Está bien, no pasa nada. Yo me lo reviento. Creo tener el poder suficiente como para reventármelos ya con la cuchilla oculta. Con la hoja oculta, perdón. La hoja oculta. Porque no va a faltar quien diga, Epsilon, no se llama cuchilla, se llama hoja. Es lo mismo, carambas. Es lo mismo. Blanco. Me voy a ir tranquilito, tranquilito. Si los mato en sigilo, todo será mejor. Si los mato en sigilo, todo será mejor. Aquí no hay nadie. Ahí hay una señora, pero no importa. Híjole, son demasiados. Bueno, no son demasiados. Me vio. Me vio, me vio. ¿Pero cómo es posible que haya volteado justo en ese momento? No manchen. ¿Cómo es posible que haya volteado justo en ese momento? No se las creo. No se las creo. Uno menos. Ahí está. Yo me deshice de uno. Y ahí viene el segundo. Ahí viene el segundo. Vean, vean, vean. Aquí viene el segundo. Y... ¡Adiós! Bien. El segundo muerto. Creo que allí los voy a ir acumulando. Síganme persiguiendo. Síganme persiguiendo. ¿Qué, ya? Se aburrieron de perseguirme. ¡Montamano! Creí que seguirían persiguiéndome, pero al parecer ya se cansaron de eso. Nadie me ve. Nadie me ve. No hacíamos nada malo, Medjay. Nadie me ve. Nadie me ve. ¿Por qué los atacas? No hemos hecho nada malo. ¿Está este de acá? Pero está volteando para el otro lado, entonces... Creo que me lo borro, hijo de su madre. ¿Por qué no lo puedo matar? Nada más porque estoy un escaloncito más arriba, caray. Ya, muerto. Se acabó. ¿Qué? ¿Tú vienes? ¿Tú vienes a querer regarla, no? ¿Tú vienes a querer regarla? Salte, salte, salte. Eso. Mejor me salgo, porque si no, con estos... Con estos monos no se va a poder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo a mi espada envenenada, chihuahuas? So. Vamos a sacar el martillo con este. Con este prefiero sacar el martillo. Nos dimos uno mutuamente. ¡Eso! ¿Qué? ¿Quieres otro? Martillazo. ¡Martillazo! ¡Bien! Me gusta usar el martillo. Es muy fuerte. Es lento, pero es fuerte a la vez. Es brutal. Es brutal el martillo. A ver, ahora si saqueamos el oro. Este tipo tiene algo. Confirmar muerte. O sea, está envenenado. De que se murió, se murió. Ah, pobre animal. El azul no es color para un león. Piel de león azul. Bueno. Piel de león azul. ¿Por qué teñir de azul la piel de un león? Digo, ¿a quién se le ocurrió ese? ¿Es el último grito de la moda o algo por el estilo? Vamos a entregar esta cosa ya de una vez. ¡Ese hombre es un ladrón! Hola, traigo la piel de león azul. El perjudicado soy yo. La piel me la robaron a mí. Ajá. Y si la quieres recuperar, deberás indemnizarlo por los daños. Y pedir perdón a Serapis de rodillas. Así responde, extorsionando. Vale. Me temo que a Serapis y a mí nos queda un largo camino por delante. Bendiciones, hermano. Gracias. Misión completada. Se muere el cura. Se muere el cura. Ah, es inmortal. Ahora resulta. Ahora resulta que el cura sí es inmortal. Bueno, señores, yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué puedo hacer? Un martillazo, ¿no? ¡Chao! Eso. Qué poder. Qué poder. Si lo cargo es todavía más chido. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Usted, pelón? ¿Usted quiere uno? ¿Y no se murió? Lo más loco de todo es que ni siquiera se murió. Bueno. Los pelones son poderosos. Siempre lo he sabido.